El exministro Carlos Romero solicitó a la CIDH que se le otorguen medidas cautelares de manera urgente. Se ha presentado una medida cautelar de carácter urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se sabe que el antecedente en Bolivia reciente es que la defensor del pueblo y el defensor adjunto de Cochabamba logran una opinión legal. Entonces Carlos Romero a través de una demanda similar denuncia violación de derechos ante un tribunal internacional y le pide que la Comisión pronuncie decisión contra el Estado boliviano.